... Geográficamente estamos lejos de las barbaries que conocemos casi a diario ejecutadas por el autodenominado Estado Islámico. Y esa distancia nos cubre con un cierto halo de protección. Miramos como espectadores horrores que como humanidad creíamos haber superado, pero están ahí. Esta semana la muerte del piloto jordano Maas Al-Kazasbet, quemado vivo dentro de una jaula, remesió al mundo y a los aliados que combaten a los terroristas. Por primera vez en esta guerra el gobierno de Chile condenó en términos enérgicos el asesinato del piloto y la moneda. Expresó su solidaridad con la familia de la víctima, el pueblo de Jordania y también su reino. Un acto que puede parecer simbólico, pero es un gesto político frente a un grupo que está controlando un tercio de Siria y de Irak. Donde de acuerdo a datos publicados hoy por la ONU, ISIS está vendiendo, crucificando y enterrando vivos a niños entre los 6 y los 18 años. Tan grave como eso, según Naciones Unidas, está utilizando a muchos menores con discapacidad mental para ser usados como suicidas con bombas sin que ni siquiera ellos lo comprendan. La capacidad de reacción de la comunidad internacional está cuestionada, sobre todo después de lo ocurrido con el piloto Jordano. Hubo represalias, pero ¿habrá una solución a esta barbarie en la que por primera vez y tímidamente a través de una declaración de condena entramos hoy? No hay respuesta. Soy Matilde Burgos y estos son los titulares de este día. Gracias.